El silencio del coronel Al anochecer el frío se siente en esta zona del altiplano Más con el suelo de cemento y con el viento que cruza helado sin respetar a nadie Pese a esto Pablo Tancara lava ropa Durante el día no pudo hacerlo porque salió a una audiencia y perderá su turno en la lavandería Si, está congelando ¿Por qué lavando de noche? En la mañana trabajas y por la tarde no hay tiempo para lavar de ropa El agua que llega hasta aquí es un agua de pozo no es potable Aún así es con lo único que pueden contar los reclusos La hacen hervir y la toman También sirve para sus comidas Solo para lavar ropa y para asearse, para bañarse Para esas cosas nomás y para tomar no El agua para tomar no Porque es un agua que viene del pozo Y en su mayoría estamos recomendados que debemos tomar haciendo hervir el agua En su celda de 3x3 el coronel Luis Arcegómez vive hace 4 años cuando fue expulsado de los Estados Unidos El ex ministro del interior es uno de los reclusos más famosos dentro de Chonchocoro Me invita a su celda prometiendo una taza de chocolate caliente que prepara con sus manos Con el agua de pozo El frío no me deja pensar en eso, disfruto al máximo El coronel se siente en un sillón para responder a mis preguntas Pide no hablar de Marcelo Quiloga Santa Cruz Dice que no sabe nada Me arrepiento de haber trabajado con García Mesa Es lo único que me arrepiento Después no, porque yo recibí instrucciones del alto mando militar Cuál era mi función como ministro del interior Yo he cumplido a cabalidad Yo no quería ser militar, quería ser médico de niños Pero cambiaron las cosas y tuve que ser militar Ahora recibe ayuda de sus hijos Pero también se sostiene económicamente Vendiendo estas poleras Y dice que las vende muy bien Su foto cuando era joven y militar El lema que a lo hizo famoso Con el testamento bajo el brazo Guillermo Smith nos invita a su celda Este hombre acusado de asesinato Tiene una sentencia de 20 años de cárcel Nunca se imaginó que sería el vecino del coronel Luis Arcegómez Pero el destino lo puso a su lado en una celda Nos dice que el delito que cometió fue en defensa propia En su celda y durante la entrevista La pila de su baño no deja de chorrear Así ocurre las 24 horas del día Con el sonido de la pila Él aprendió a vivir